12.31 minutos, cambiamos de tema, Daliana, para hablar del Pacto Colombia con las Juventudes. Todos los días hacemos un seguimiento sobre el trabajo que ha hecho el Gobierno Nacional, trabajando precisamente con los jóvenes del país. Sí, justamente tenemos muy buenas noticias, hay avances muy significativos en la construcción del Pacto Colombia por las Juventudes. El día de hoy es porque el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, inició el calendario de las mesas regionales de diálogo para la consolidación del proyecto de inversión social. Gerson Beltrán con todos los detalles. El ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, sostuvo encuentros en Barranquilla en los que escuchó a los jóvenes, beneficiarios de Ingreso Solidario y el PAEF, mandatarios locales y empresarios de la región. Con todos ellos, construyendo ese consenso en primer lugar de que lo social es lo fundamental, de que es indispensable atender las necesidades de empleo de los informales, de los micro, de los pequeños empresarios, de las personas que perdieron oportunidades laborales, de los que quieren acceder a la educación superior de forma gratuita porque lo necesitan. En la jornada, el ministro explicó que el objetivo del Gobierno con el proyecto Inversión Social es atender las necesidades de los más vulnerables, reactivar la economía y estabilizar las finanzas públicas. Vamos a dialogar también sobre el esfuerzo del Gobierno Nacional en austeridad en el gasto público y lucha contra la evasión y en identificar fuentes de ingresos de los más pudientes en beneficio de los más vulnerables. En los próximos días, el calendario de mesas regionales de diálogo para la consolidación del proyecto de inversión social se trasladará a Ibagué, Cúcuta, Villavicencio, Medellín y Cali. ¡Gracias!